buenos días familia hermosa cómo están el día de hoy miren qué día tan hermoso bienvenidas una vez más con y family blogs es temprano por la mañana como siempre para mí reinas es día viernes viernes y el cuerpo lo sabe que tiene que andar en carrera trabajando grabando haciendo lo que sea a sacar la cámara voy para grabar vamos a abrir los paquetes que llegaron de homar y corazones vamos para acá para ver cómo está esta situación saben que tengo que grabar para miren mi arbolito y con las luces en día ya tengo que grabar corazones para instagram porque la colaboración es para instagram también y para youtube así es que estoy grabando con el teléfono ahorita hay que poner la cámara también para lavar el contenido para el canal principal llanto en forma de trabajo con mi camiseta mi jeans está un poco frío ando mi navajita aquí miren porque es viernes de trabajadera saben que se me dañó el otro trypan hoy yo soy una galla con ese inglés el otro trípode para que ustedes me entiendan porque sé que ustedes no speak english tanto entonces estoy usando este que es de el teléfono pero siento que está como débil así este me da miedo usar la cámara aquí porque me da miedo que se me caiga amores pero vamos a ver cómo funciona este esta situación me han preguntado cuál es mi cámara y si la recomiendo y es la mark mark 2 canon mark 2 si la recomiendo no sabría decirles amores sino que tienen que ver ustedes las reseñas porque yo de cámara no sé mucho me ha sido un poco difícil a veces en la configuración pero viendo unos que otros vídeos pues lo he logrado mejor ustedes busquen las propias reseñas de la cámara que quieran comprar porque yo no quiero recomendarles esta y que después ustedes me estén ahí al con y ayúdame con esta configuración porque no es que sea mala sino que no entiendo mucho bueno reinas vamos a abrir esos paquetes hoy pasa la basura pues es días viernes para mí y necesito tirar esos cartones de una vez espera que pase el contenedor de la basura para tirarlo porque aquí no llevan la basura que está fuera del contenedor sólo los fines de mes y ustedes saben que empezamos mes o no se pueden me hice mi moño así medio al de grelle pero yo ando mi poquito de brillo ya y medio arreglado ustedes saben ya ando decente ya me bañé bueno iba a esperar que llegara el chichi pero pobrecito el chichi trabajando todo el fin de semana tan duro el pobre tantas horas no viene cansado yo voy a avanzar lo más que pueda y a sacar un poco de esas cajas buenos días familia hermosa cómo están bienvenidas una vez más con y family blogs tempranito tempranito por la mañana viene el solecito saliendo por allá cómo están el día de hoy les encuentro que yo estoy súper contenta porque chicas se llegó el día voy a ver si paso tengo que pasarlo el examen de manejo para la licencia de indiana saben que estaba esperando yo mi residencia porque amor es aún no me ha llegado a la residencia social security si ya me llegó eso quiere decir que ya estoy adentro pero no me ha llegado a la residencia la tarjeta la green card como dicen aquí ustedes saben pero el chichi estaba leyendo que con la el pasaporte visado que me dieron sea con mi visa temporal yo puedo viajar fuera de eeuu dentro del tiempo de vencimiento de mi visa puedo trabajar y puedo sacar una licencia de conducir eso estaba leyendo de la pena esa noche me dice bueno estudia mami si estás lista que vamos a sacar a hacer ese examen no es problema si no lo paso este porque tengo varios chances o puedo repetir el examen pero no es la base amor yo no quiero aplazarme yo he estado estudiando poquito a poco pero ustedes saben que cuando se llegue el momento son muchas preguntas esas y dicen que es complicada como las señales de tránsito de aquí del estado de indiana yo creo que varios estados también es como como un poquito engañoso como complicado como que te revuelven allí todo hace años que yo no hago un examen entonces ya ustedes saben estoy allí emocionada porque ya me urge manejar yo manejo ustedes saben que yo sé manejar pero no tenía una licencia es por eso que yo no estaba manejando entonces ya yo teniendo una licencia de manejo puedo moverme para aquí para allá para acá ustedes saben y ya pues no jodo tanto al chichi porque a veces el chichi quiere hacer cosas aquí en la casa yo le agradezco a él que nunca me ha renegado para llevarme a la tienda para llevarme aquí para llevarme allá ir a dejar las cajas ir a recoger ay no 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 es mucho trajín pero él tiene sus cosas que hacer ustedes me entienden si ya yo manejo pues él queda haciendo sus cosas y yo me desenvuelvo un poco más también este para el día de chicas podemos salir con las niñas para el parque podemos ir al cine nosotras tres una tarde de chicas viendo una película y de muñeco muchas cosas amores puedo ir a las citas con ella entonces el chichi ya tendría su vida como dice él que tres mujeres para él miren el otro día dice el chichi yo me voy de carita las dominicanas van a saber qué es eso me voy de carita es como que me voy a alargar así me voy de carita un día y me voy a ir porque usted es demasiada mujer tres mujeres para mí es demasiado entonces chichi quiere de carita ya hay pobre chichi lo volvemos locos luego las niñas que llévanme a comprar ropa que mira que necesito esto entonces ahí va él ya lo sabe y andar con tres mujeres de compra y ustedes saben que nosotros somos una especie cosa seria las niñas que se prueban esto no se prueban esto no vamos a que atiendan no ayer anduvimos en en edinburgh que es un outlet un mall outlet que hay aquí en indiana que supuestamente amores antes daban las cosas por ejemplo como imagen especial verdad pero ya no ya no hay especial fuimos tan largo nosotros reinas a todo eso y y no hay miren qué bonito el sol ya no hay este tantos especiales como antes no pero si encontraron pantalones las niñas y blusitas para el frío y cositas así por ejemplo miren yo encontré que ya lo ando estrenando yo no le doy tiempo a la ropa y seremos locos va y me llevo una lombra y lo agarra otra miren yo estoy comprando suetercitos así lojito este miren qué bonito este con este bordadito ahí está bien bonitito y el chichi me compró estos converse como le encuentro mi converse a mí me encantan los zapatos converse el chichi me compró estos así colorcito gris y me compró unos blancos también que a mí me fascinan los converse reinas he hecho cambios aquí no sé si mostrarles ahorita o este mostrarles después no sé por dónde empezar pero he hecho cambios en toda la casa varias de ustedes me han dicho que eso ese cuadro con esos espejos no queda bien entonces vamos a ver si cambiamos la cosa de aquí de la sala yo le di vuelta al mueble esto tengo que mostrárselo como más detenido para que ustedes vean estoy de todo tengo un cajerigo aquí de la mercancía nueva que llegó a la tienda muchachas que belleza de mercancía les voy a dar una mostradita con una guirnalda bien bellas que llegó miren esta guirnalda amor miren es que es que la cámara amores no no le hace no 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 es que esto en persona se ve miren bellísimo que guirnalda más linda yo la tengo aquí colocadita en la chimenea obviamente hay que darle más estilo ustedes saben porque yo no estoy este todavía decorando para esto miren miren estos venaditos que llegaron miren qué bello este es un set se va a vender en set que cosa más linda que renitos más bien renitos y renos más lindos ven acá los coloqué estoy decorando por partes la casa y colocando mi mercancía miren miren los hay amor de esas flores ustedes me han comprado ustedes tienen pero miren estos venaditos se pueden poner la mesa de centro en la auxiliar que lindos quedan han llegado nuevas flores miren qué bonitas estas son las poncerias son las noche buenas miren esto no las he puesto en la página todavía ya de estos pinitos de perlas si ya cuando ustedes ven a este vídeo ya van a estar disponibles ahí son una chulería estas no las he puesto también a la página estas son unas magnolia grandísima grandototota entonces ando ando en todos ando en todo tengo desorden aquí porque todas estas son cajas de de productos miren que han venido tengo otras allá adentro y acá en la sala more yo recibí varios comentarios que las sillas no iban y yo les dije que iba a estar haciendo cambio miren por acá el montonero que tengo yo quité la silla de acá porque estaba hacia el árbol se acuerdan la silla porque estaba muy alta ustedes tienen mucha razón esa silla de queda muy alta después cuando yo hago una decoración nueva porque esas solo son ideas que yo les comparto a ustedes pero si esas sillas son demasiado altas y me iban a tapar pues la cosa y del árbol y no el árbol tiene que ser este ustedes saben el protagonista de todo aquí tengo un poco así porque estoy en decoración miren vinieron estos jarrones chicas estos que van a estar disponible también tengo dos aquí que son las muestras miren miren qué bonito es esto chulo chulo está oscuro aquí todavía va a estar disponibles en la página posiblemente ya cuando ustedes este miren este vídeo ya va a estar esto disponible estos son los pinitos de perla que van a ver miren tienen la plataforma así cuadradita que hermosos se ven otra chulería nueva que está en la tienda son este ser de pinito mire qué cosa más linda mire dígame usted esto viene en sd3 que hermosos están hermosos se han vendido ya cuando ustedes vean este vídeo ojalá y hayan disponible tenemos estos ornamentos también mire pura calidad amor y pura belleza esto tienen dos formas a esta forma están estos también que son en sd3 las esferas está sólo esas le colocaba al árbol sólo para lucirlos para para la foto pues para el website andamos en todo pero lo más importante pues es lo de la este el examen hoy que yo le decía al chichi que no dijera si yo me aplazaba pero ya ustedes saben el chichi dice que les va a decir pero como yo soy la que edito posiblemente yo le voy a rezar parte a miren dónde está aquí el chismoso saluda chichi saluda saluda aquí que se ve más clarito en esta posición hoy y no te vas a ver tanto ahí está contraron bueno pero aquí sí que hay que decir de todo el agua pero no voy a ver yo me voy a ver más anciana porque no me ha afectado todavía bienvenido y bienvenidas una vez más a su canal con mi familia como está mi gente como la verdad como la ha pasado pero que le hayan pasado super divina de estos días que no hemos no lo hemos visto así es mi gente no sé qué es lo que estaba diciendo mi amor ahí pero ni modo lo que sé que está diciendo creo que está bien claro yo que está diciendo negra que si yo me aplazo en el examen de la licencia tú vas a decir que yo me aplacé o no si ella se quema le digo ahí está se quemaste no entienden porque es así para que decir mentira bebiendo ese cafecito temprano en la mañana mi gente como te digo como dije mi gente no me ha afectado o sea tal vez me veo un re que te que te que te que te contra anciano pero ni moda así es la vida la gente siempre está apoyando me parece que yo las amo y los amo a todos sin sin discriminación sin discriminación no no muchas gracias por el apoyo como siempre pero la gente siempre no tiene nada que decir por eso dice tonteras a veces la gente se pasa no sé por qué la gente quiere andar insultando a las personas sin hacerle nada porque si uno le hiciera algo ok pero bueno que uno ni le haga como quiere a la gente vive insultando porque así que están tienen rabia con el mundo diría yo ok pero así es la vida mi gente pues si mi amor vaya a coger su examen ya de manejo para ver si lo pasa primera vez pero el día que lo pase pues lo tengo estudiando hace ya como un menos pero lo bueno es que si no si no lo pasa tiene que volver a coger el otro día bueno el otro día no va a poder porque yo trabajo se va a tener que esperar hasta el martes otra vez pero ni moda así es así es mi gente pues nada lo lo nos vamos a ir porque ya va a abrir lo vamos a ir le vamos a grabar la trayectoria para ver si pasa lo interesante es como otro reto otra vez primero fue con la residencia vamos a ver si si se quiere gracias por el apoyo como siento oye este chichi se pasa bueno reinas deseenme suerte deseenme todo lo bonito que ahí me voy ahí me voy miren amores aquí ven mejor mis converse miren me encantan a mí estos zapatos son tan ricos para andar miren qué ricos ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.